¿A quién sobreactúa en la película? Yo tengo a dos, pero pues lo voy a escuchar a ustedes primero, a ver Yo tengo a una sola sola No sé si ustedes la tengan Yo tengo una categoría Me imagino que sí Para mí es Diane Baker que hace el papel de la senadora Ruth Martin Ah, no Honestamente, no sé si me enteran en categoría de sobreactuación o mala actuación, pero digamos que No sé, o sea, a la tipa le habían secuestrado a una hija, digamos un conocido asesino serial y las expresiones que esa tipa tenía era como que llegó a un bar y ya no había cerveza no tenía ninguna expresión de desesperación, de nada o sea, totalmente nada Es en área pública y política ¿No? Es que ellos saben como ¿No? Eso no tiene nada eso no tiene nada que ver con que te secuestren a tu vida o sea, nunca mostraste una de esas o sea, me parece que toda su cara durante la película no cambió dependiendo de la situación o sea A mí no me sonó tanto A mí me hizo totalmente ruido me pareció falsa no sé si ustedes han visto la película Team America World Police Sí, claro Son como unas marionetas Bueno, hay un personaje siempre que verse personaje de esa senadora me acuerdo un personaje de Team America de hecho hasta el corte de pelo se parece pero la marioneta de Team America y esa actuación no tiene ninguna diferencia Ay, yo a mí no me molestó tanto Ralfi ¿Tú qué opinas? ¿Te molestó su actuación? O sea, la verdad no me gustó Honestamente no la tenía como sobreactuada pero Yo tampoco Simplemente no no me gustó Sí Ok O sea, creo que creo que no le hizo justicia a lo que hizo Anthony Hopkins Muy bien O sea, honestamente ¿A quién tienes entonces tú en la categoría? Uf, tengo bueno, el el que le preguntó a a Clarice si Hannibal Lecter era un vampiro como ese no fue nada bueno y el policía precisamente que está que está muriendo en la en la imagen de Joe Este yo lo tengo Charles Napier ¡Ah! 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 Ese lo tengo yo pero no como mi ganador pero lo tengo lo tengo en mi listado Y y ahí digamos y probablemente me van a me van a crucificar por lo que voy a decir pero cuando Anthony Hopkins le está pegando los garrotazos al tipo no se ve muy natural o sea no no sé si lo hizo a propósito como de mostrar que era extremadamente relajado al repartirle garrotazos en la cara al tipo pero parece que estuviera pintando parece que estuviera dando pinceladas en vez de que había hecho Chilton de golpes contundentes yo mencioné o sea de los 95 que no le pasó de 85 no sé qué ¿te acuerdas? 95 95 pultaciones 85 que no pasaba entonces creo que era por demostrar eso que era un tipo muy frío pero eso eso no me me causó ruido ahora oiga no puedo creer que ninguno de los dos mencionó al gran Stuart Rudin en el papel de Mix el masturbador y lanzador de Semi o sea además además que está comprobado digamos obviamente que uno no puede tragarse su propia lengua y mucho menos atragantarse con ella hasta morir entonces pero eso no sale esa era otra categoría no 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 hoy Fred se adelantó a las categorías sobreactuando no sobreactuando totalmente yo sé que digamos obviamente se supone que está loco ¿no? pero de paso de paso les tengo una pregunta ¿qué le pudo haber dicho el doctor Lecter a Mix para que Mix terminara haciendo lo que hizo y que suicidándose con su propia lengua atragándose o sea que ¿qué le pudo haber dicho? ¿no? tendría que estar dentro de esa cabeza para ser un psiquiatra del nivel de Hannibal Lecter para de repente provocar a alguien tanto nivel de qué sé yo depresión culpabilidad para 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 que cometas un suicidio ¿no? aparte que digo exacto aparte que ya el tipo estaba en una institución mental entonces pienso que los botones que tenía que apretar tampoco eran muchos bueno que yo no sé a lo mejor se la pasó cantándole un elefante se balanceaba hasta que el Mix dijo ya yo no quiero esta vaina me prefiero morir pero Fred estoy en total desacuerdo contigo pienso que bueno que ese papel lo hizo pero a a la perfección del loco de de digamos del loco desquiciado o sea yo sé que estaba loco y desquiciado pero me parece que exageró la nota un poco no sé bueno es difícil no exagerar la nota cuando tu papel requiere que le lances exacto en la cara de una mujer pero bueno en ese nivel ok entonces digamos que soy flexible entonces ¿por quién se van? a ver tengo a Ryan Baker como la única ganadora yo me voy con el policía el policía siendo asesinado yo me voy con Charles Napier en el papel del del teniente Boyle porque también pienso yo lo tenía en mi listado así que Ralph y lo sentimos mucho cierto gana Charles Napier esta categoría quien sobreactuó en la película una una lástima porque me me queda bien como actor el tipo pero realmente exagero un poco la nota yo sé que lo estaban matando a toletazos pero bueno vamos a ver qué dicen los reps si están de acuerdo con lo que yo comenté pues que Stuart Rudin en el papel de Mix como que exagera un poquito la nota cierto o si consideran como yo que debe haber sido nominado al Oscar como mejor actor secundario bueno nos lo dicen en la sección de comentarios ok gracias a todos